Hola chicos de youtube aquí estamos de nuevo con un video mas para el canal de A Pista Iker Juega Si vieron en el video anterior nos quedamos en el nivel 54 Es el que vamos a pasar ahorita ya estamos en la luna Me pase de fuerza A ver yo si paso algo Si porque si vuelves a brincar te voy a brindar te voy a aguantar Es bien eh Tienes que brincar Tienes que brincar de nuevo Vamos de nuevo y ahi estamos Vientos otra vez Vientos Cuando le caes te parecen de allí La mato Si si Como le tenemos que hacer ahora brincarnos para aca Si ya me voy para ahi Ah y deje todas las estrellas Si ya deje todas las estrellas Le doy una gracias porque te mata Ah no se las vea Si mas habia ¿Como va a ser? Y luego la prueba del mayo Y aqui como regreso Por el mismo camino Hmm ¿Será que sea por el mismo camino? Hmm Creo que no No veo nada por atras Si es que vamos a regresar por el mismo camino a ver que pasa Ah si para allá dice dice para allá Ay 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 no la tenemos Para allá Ay 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 Ah tienes que llegar a las flechitas que te hacen hacia arriba No es cierto Ay ay no otra vez vas 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 No hay Uy que haces mas lejos Yo voy Mi papá va Y atira Y atira ¡Cientos! ¿A qué nivel estamos pasando, Al? ¡Cincuenta y cinco! ¡Va, sale! ¡Ah, yo me tocó uno de los favoritos! ¡Eso está bueno! ¡Vale, vas con toda la fuerza! ¡Toda la fuerza! ¡Toda la fuerza! ¡Qué puerla! ¡No, vas para arriba! ¡Vas para arriba! ¡Toda la fuerza! ¡Vas para arriba! Sabía que era verdad. ¡No, hijo, ibas para arriba porque ya no regresaste por las otras! ¡Rájila, tranquila! ¡No agarraste las otras estrellitas! ¡No, ahorita voy a regresar! ¡Va, a ver, a ver, a ver! ¡Vientos! ¡Ahora para allá! ¡No, aquí no era! ¡Sí, era ahí! ¡No, porque... ¡Ay, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto! ¡Ah, el nivel cincuenta y seis! ¡No era para allá arriba, era para... ¡Ah, ahí se cambia la gravedad! ¿Este? ¡Ahora se te pone hacia abajo! ¡Híjole, si hay que... ¡Híjole, si hay que... ¡Híjole! Tienes que... ¡Bajas! Y te vas a dar este lado para agarrar la estrella de este lado y quitar el ajo. ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahora vas a tener que hacer este! ¡Y con cuidado! ¡No! ¡Te fuiste! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Macos! ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí no está! ¡No se emocionamos de más! ¡Ahí no era! ¡Ahí era ahí, ahí! ¡Ahí está! ¿No estaba en la luna, verdad? ¡Ahí no! No estamos en la luna, ¿verdad? ¿Cómo? No estamos en la luna, ¿verdad? No, es lo que te dije hace ratito, ni mi caso me hiciste No, porque no estamos en la luna Porque se ve la luna a lo lejos Como que estamos yendo hacia la luna Estamos en nivel 57 Este me gusta Así se va a ir a ver a para abajo ¿Y ahora cómo lo hago? Vente para arriba, vente para abajo Vente para arriba, vente para arriba Vente para arriba, vente para arriba Vente para abajo Ah, ni siquiera llegaste más lejos que yo, viste Vamos a hacer un trato Que llegue más lejos Nada Yo te voy a ganar Vamos con uno Tú ya llevas uno porque ya pasaste ¿Y ahora qué hago tú? No sé, tu tétalo, tu pieza No, pues me tiré nada más No, vas para el otro lado Ah, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo Ya la tenías Vas a dar la oportunidad ¿Te brincas? No, para el otro lado Y te metes por abajo de la abeja ¿Viste? Sí, yo lo sé Me toca, me toca, me toca Me toca ¿Qué pasó? ¿Te ríes de cómo morirte? Ah, vas, 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 vas Ya voy, ya voy Pero para el otro lado No, no, así no se puede Ah, mira, viste, ya sí Como ve como es Ah, me quedé ahí un instantito Vas, vas, vas Vamos Es que no es como uno Es que no doy pie No, no, te pasaste No Pues así no lo vas a pasar Ah, y vas, vas, vas Vamos, ahora sí Ahora sí, en serio Ah, otra Híjole ¿Cómo? Si llegamos y otra vez Estaban motorándonos aquí Esto no puede ser posible Van a creer que somos bien nudes ¿Y con ese qué? ¿Por arriba? Ah, sí, por arriba Y este Se debe darnos la fuerza Para irnos por aquí abajo Vientos ¿Qué nivel vamos a ver? Mira 58 Sí, cuando caes es azul Y en lo que te metes es rojo Vas, vas tú Ah, mira No, no ¿A dónde? Oye, voy Se te fue tu oportunidad ¿Ese se va? Oye, ay A mí, mira ¿Qué onda? No sé Mira, mira, ven Llora, llora, llora No llores Ahí va, ese dedo hacia abajo Y aquí nos metemos bien No llores Llora, llora, llora Sí Híjole Sí, ya vi Ay, aquí tenemos que esquivarlos Ay, vas, Viken Tienes que agarrar las flechitas que dicen así Pues bien, esas flechitas tienes que agarrarlas Para el otro lado Y te vas chocando por abajo de la mesa Bien Vas bien, vas estupendo Aquí, aquí tengo mucho cuidado Aquí tienes que evitar tocar las flechitas Porque ya ves que me pasan y me mueres Así tienes que evitarlas Ahora ya vices cómo se tienen que evitar Ahí tienen que evitar Sí, ya vi cómo Sí, sí Cientos Cientos Mira ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Porque aquí tocaste eso No, pero Me tocaba Así tomo Pero Lento por seguro Pero ¿Por qué me fui? No sé Bueno, brincadito, brincadito No pensé que Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Lento Pero seguro Ya nos morimos Vamos Vamos a por él ¿Verdad? Sí A por ello como dice, ¿no? Sí, a por ello como dice Dale, dale, dale ¿Qué dijo pollo? No sé A por ello No lo toques No lo toques Ni modo Bien, bien Vamos bien No, ya me morí No, ya me morí Vale, tú puedes Todo el mundo está Confiado que tú lo vas a lograr Esa es la oportunidad Que lo logras Este es Es tu momento Es la oportunidad Y se murió Y se murió ¿Estás sudando de los nervios? ¿Estás sudando de los nervios? ¿Estás sudando de los nervios? Muy bueno, tú puedes Sí, pero estoy calculando Estoy calculando Bien Bien Y abajo Bien, bien, bien Y llegó a la luz Hace rato ahí me caí Y no había tocado nada ¿Dónde está? Dice que para allá Ah, aquí está Aquí está, aquí está ¿Será que me vuelvo a tocar Acá arriba? Sí Ay, no Tenía que tocar ahí Mira, nos regresó hasta acá ¿Pero no tocamos una Una de esas rojas ahorita? ¿No? ¿No? Vale, va, va Yo voy a Fíjate, Taro Todo confía en mí ¿Verdad, papá? Sí, todo confía en ti Todo ¿Saben qué? ¿Qué le va a pasar ahí? No dejaron su like Para dejarlo, ¿verdad? Sí No dejaron su like Por eso no lo estaban Porque no dejan su like No podemos pasar sin vivir ¿Verdad? Sí, te vamos a poder Te vamos a poder Ya están dejando su like, ¿verdad? Sí, ya lo están dejando, ¿verdad? Sí Mira, aquí te leí Velo, mira Cuando ya no está No te ha fallido Este gatito ¿Por qué? No, no ¿Por qué? No me acuerdo que no eres ¿Bueno? ¿Eh? Yo sí me acuerdo que no eres Mira Vámonos Vámonos ahora, chico Vámonos 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 Brinquito, brinquito Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tengo miedo Con fuerza, con fuerza Tengo miedo Con impulso Tengo miedo Tengo miedo No, pero ahí vas a caer Ahí No, pues no Así no Era con más impulso Como de carreras Como cuando estás jugando normal Pero no que estés de cabeza Tienes que agarrar Siento yo pues, digo Así como de carreras Mira ¿Viste? Ah Arranza ahí No, pero no 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 Sí, ya No Pero ese ratito Me costó más trabajo Voy a hacer Lo de acá Eso aquí sí es así Así Ah, vientos Vientos ¿Y esto? Vientos Vientos Con oro Con oro Lento Pero seguro Lo pasamos ¿Viste? Está bien Lo hicimos Después de mucho 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 Después ¿Viste? Muchos genes Sí, bueno ¿Cuánto tardamos? Mucho 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 ¿Cuánto tiempo tardamos? Mucho 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 Eso sí sabes ¿Y ahora qué hago? Hay para ahí Le hago para ahí Le hago para ahí Al menos ya llegamos Al menos llegamos a la banderita Si morimos Ahí regresamos Sí, sí, sí Pero bueno Pero bueno Lo bueno Ahora desactiva ¿Qué desactivaste? Lo bueno Ah, no, tienes que regresar Pero qué bueno, mira Sí, bueno En el mismo lugar Donde nos quedamos Pero ya lo habías hecho Ah ¿Tú dices que me fuiste a todo? No, cuando agarras la banderita ¿No te has dado cuenta? Tíker Cuando agarras la banderita ¿Qué? Me fui Tengo que agarrar más fuerza Cuando agarras la banderita Cuando mueres Revives en la banderita El checkpoint Como un checkpoint Es un checkpoint Es un checkpoint Cientos 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 Ya lo tenemos Ya lo tenemos De cálculo Nada más de cálculo ¡Ah! Cientos ¿Y sabes qué sigue? La jefa ¿Pero sabes qué vamos a hacer? Lejalo hasta el próximo Vamos a llegar Para el próximo Vídeo Así que si lo quieren ver No se lo olviden Ya va a estar Próximamente Casi al otro día De que ven Y se va a estar Entonces nos vemos Al siguiente video No olviden darle like Suscribirse Y ¡Activándome la campanita! No, ya no pueden Activar la campanita Bueno, cosas de YouTube Espero que nos sigan En Instagram ¿Sale? Bye Bye